Es espectacular Es tu música Es tu magia Es espectacular ¿Qué tal amigos de Espectacular GES? Hoy la cita es con la juventud, con las voces frescas y las caras bonitas. Eina Rocío, Connie, Alexandra, el grupo Alo Alo de Bucaramanga y de Panamá, Carrizo y Morgan, un programa para refrescarse. Yo tuve el coraje, la fuerza y la rabia que a ti te faltó, el ser dos amantes no es cosa tan grave si existe amor. Pero te faltó valor para desafiar al mundo, pues que cometí el error de pensar que tu amor un día existió. Y hoy puedo gritarte a la cara, cobarde, tu amor solo fue un cobarde, que solo buscó ser mi amarte y luego dejaste cuando la pasión se acabó. Cobarde, te puedo gritar, cobarde, porque el amor lo mataste antes que naciera en tu corazón. Pero te faltó valor para desafiar al mundo, pues que cometí el error de pensar que tu amor un día existió. Y hoy puedo gritarte a la cara, cobarde, cobarde, tu amor solo fue un cobarde, que solo buscó ser mi amarte y luego dejaste cuando la pasión se acabó. Cobarde, 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 porque el amor lo mataste antes que naciera en tu corazón. Cobarde, 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 cobarde. Cobarde, 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 cobarde Tu música. ¿Pero ustedes también habían visitado este su país? Bueno, esta es mi primera vez, en verdad. Lali sí había referido. ¿Ah, sí? Sí, señor. Bueno, les deseamos no solamente una feliz permanencia, sino mucho éxito en su gestión artística por Colombia. Muchas gracias. Eres, niña, esta canción que escucho y que me llena de emoción. Pareciera que juegas conmigo, pero no me importa tu intención. Eres lo que tengo y lo que sigue siendo, todo para mí. Y por eso te espero y me desespero hasta que vuelvas a mí. Tú te ríes del amor que siente el corazón por ti, mi niña hermosa. Y me dejas esperando día y noche entre espinas y entre rosas. Tú te ríes del amor que siente el corazón por ti, mi niña hermosa. Y me dejas esperando día y noche entre espinas y entre rosas. Ve a ser contigo, conmigo a la vez. Es como un lío que empieza otra vez. Te ríes del amor que siente el corazón por ti, mi niña hermosa. Y me dejas esperando día y noche entre espinas y entre rosas. Te ríes del amor que siente el corazón por ti, mi niña hermosa. Y me dejas esperando día y noche entre espinas y entre rosas. Te ríes del amor que siente el corazón por ti, mi niña hermosa. Y me dejas esperando día y noche entre espinas y entre espinas y entre espinas. Te ríes del amor que siente el corazón por ti, mi niña hermosa. Te ríes del amor que siente el corazón por ti, mi niña hermosa. Y me dejas esperando día y noche entre espinas y entre espinas y entre espinas y entre espinas. Hoy te tengo que encontrar Y sentarnos un momento Para hablar y conversar En vez de andar de frente al viento Necesito respirar el aire que ahora te rodea Y en la piel quiero tener el mismo sol que te doncea Necesito recorrer tu cuerpo y verte sonreír Y volver a un sueño lindo Yo no puedo más vivir un sentimiento sin sentido Necesito descubrir esa emoción de estar contigo Ver el sol amanecer y ver la vida acontecer Como un día de domingo Olvidar y comenzar de nuevo Vamos a pasar la cuenta la emoción Que se vuelva el alma en el silencio Y que pueda hablar la voz dentro del sol Hoy te tengo que encontrar Y sentarnos un momento Para hablar y conversar En vez de andar de frente al viento Yo no puedo más vivir un sentimiento sin sentido Necesito descubrir esa emoción de estar contigo Ver el sol amanecer y ver la vida acontecer Como un día de domingo Como un día de domingo Olvidar y comenzar de nuevo Olvidar y comenzar de nuevo Olvidar y comenzar de nuevo Vamos a pasar la cuenta la emoción Que se duerma en el silencio Que se duerma el alma en el silencio Y que pueda hablar la voz dentro del sol Olvidar y comenzar de nuevo Olvidar y comenzar de nuevo Olvidar y comenzar de nuevo Vamos a pasar la cuenta la emoción Que se duerma el alma en el silencio Y que pueda hablar la voz del corazón Olvidar y comenzar, no hay miedo Vamos a pasar la cuenta, la emoción Que se duerma el alma en el silencio Y que pueda hablar la voz del corazón Yo quiero bailar Yo quiero bailar Yo bailo Mi corazón se me escapa cuando te veo venir Y siento que tu mirada me envuelve y es llamarada Pero tu solo bailas, pareces un ciclón Y me envuelves, y me envuelves, y me envuelves Yo bailo Si tú no me dices nada, moreno, abrázame ya Te tengo fuego en el alma y te lo quiero entregar Moreno, me tienes loca de andar buscando tu amor Te olvidas de todo el mundo cuando repita el tambor Bailas 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 Yo quiero bailar Yo bailo Y me envuelves, y me envuelves, y me envuelves Y me envuelves, y me envuelves Y tú no me dices nada, moreno, abrázame ya Te tengo fuego en el alma y te lo quiero entregar Bueno, me tienes loca de andar buscando tu amor Te olvidas de todo el mundo cuando repita el tambor Bailas 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 Vuelve, y me envuelves Bailas Vuelve, y me envuelves Yo quiero bailar Tú quieres Yo bailo Y por esto Conmigo Vuelves Baila Más No Yo quiero bailar Yo bailar Yo quiero bailar Nada consigues con mirarme Si no te esfuerzas por hablarme ¿Cómo lograr vencer tu timidez? ¿Cómo decirte que me gustas Si yo te hablo tú te asustas Ahora pienso que debes hacer Un gran esfuerzo Vamos, habla Quiero sentir el amor en tus brazos Darme tu piel y saciar mi ser Quiero llenar de caricias tu cuerpo Tomar al amanecer Amar al amanecer La gente dice que me añoras Y si te busco tú me ignoras No juegues más conmigo por favor Tus ojos tiernos me enamoran Tus manos tiemblan si me tocas Y si no te atreves Y si no te atreves yo me atreveré Ven a sabiarme Vamos, habla Quiero sentir el amor en tus brazos Tomar en tu piel y saciar mi ser Quiero llenar de caricias tu cuerpo Tomar al amanecer Tomar al amanecer Esta será la oportunidad Y tanto esperé Y tanto esperé La puerta cerrada Por fin te atrapé No me engordas Quiero sentir el amor en tus brazos Darme tu piel y saciar mi ser Quiero llenar de caricias tu cuerpo Tomar al amanecer Tomar al amanecer Tomar al amanecer Amar al amanecer Quiero sentir el amor en tus brazos Darme tu piel y saciar mi ser Quiero llenar de caricias tu cuerpo Tomar al amanecer Mar al amanecer Mar al amanecer Mar al amanecer Mar al amanecer Emiliano Saber al amanecer Yo voy a pasarte en un café Tu me miraste, yo sonreí Al acercarte todo empezó, era un principio que tenía fin Debes creerme que, yo no te puedo querer No puedo darte una explicación, no puedo amar, esa es la razón Debes creerme que, yo no te puedo querer Por favor no te enamores, no me digas que me quieres, no No quiero lastimarte así, ya verás, que pronto me olvidarás Por favor no te enamores, no me pidas intentarlo, no No sufras más por mí, pasará y el tiempo lo borrará Yo no quería hablar de amor, desde el principio te lo advertí Yo presentía que sucediera, era muy fácil decir que no Debes creerme que, yo no te puedo querer Guarda el recuerdo de una ilusión, de algo fugaz que tuvo emoción Debes creerme que, yo no te puedo querer Por favor no te enamores, no me digas que te quieres, no No quiero lastimarte así, ya verás, que pronto me olvidarás Por favor no te enamores, no me digas que intentarlo, no No sufras más por mí, pasará y el tiempo lo borrará Como ustedes han podido apreciar, Espectacular GES impuso la moda de los videos hechos en Colombia Y precisamente para ello, Eina Rocío, una cantante joven del país Hace la demostración de sus condiciones en la actuación Aquí está el artista, Espectacular GES ¡Gracias! 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 Te soltaré igual que un niño que no he aprendido a caminar Te soltaré, amor herido pero yo sé que vas a volver Te soltaré, corrió sin vuelo y yo te juro que vas a caer ¿Y cuál fue mi error? Quererte ¿Y cuál fue mi error? Amarte Anda que yo no le tengo a alguna rival Si me comparas perderás Yo te he enseñado a amar Anda que yo no le tengo a alguna rival Si me comparas perderás Yo te he enseñado a amar Por eso te soltaré suavemente Pero yo sé que vas a volver Te soltaré suavemente Pero yo sé que vas a volver Te soltaré suavemente Pero yo sé que vas a volver Te soltaré suavemente De que te sirve todo, todo lo que tienes De que te sirve ocuparte en tu lugar De que te sirve que te miren por la calle Si no hay nada en la mirada Y en tu alma no hay más nada Y no tienes algo nuevo que decir De que te sirve que no hay nada en la mirada De que te sirve que te miren las mujeres Algo que te sirve que no hay nada en la mirada Algo que decir que no sean solo palabras Algo que decir que nos muestre como somos Algo que decir que refleje nuestras almas Y en tu voz Algo que decir que nos muestre como somos De que te sirve que no hay nada en la mirada De que te sirve que te bailen las canciones Y que repita tus ideas sin pensar De que te sirve que te ahogues con milencias miradores Si no tienes algo nuevo que decir ¡Gracias! Algo que decir que no sean solo palabras Algo que decir que nos muestre como somos Algo que decir que refleje nuestras almas y en tu voz Algo que decir Algo que decir que no sean solo palabras Algo que decir que nos muestre como somos Algo que decir que refleje nuestras almas y en tu voz Algo que decir que no sean solo palabras Algo que decir que nos muestre como somos Algo que decir que refleje nuestras almas Algo, algo que decir ¿Qué haremos en unos años Cuando la banca del parque Encuentres sola y mojada y con que nadie la comparte? ¿Qué haremos en unos años? Cuando regreses a casa No encuentres ningún mensaje Y la noche nunca pase A lo mejor A lo mejor Presos de un reloj Diremos en unos años Diremos en estos días Lo que el tiempo No es la regla de la casa No es la regla de la casa Es que el más viejo va primero ¿Qué haremos en unos años? ¿Qué haremos en unos años? ¿Qué haremos en unos años? Que estemos desencantados De ser médico, abogado, cantante, cura o soldado A lo mejor A lo mejor Besos de un reloj Miremos en estos días Como el tiempo se marchó A lo mejor Besos de un reloj Miremos en estos días Lo que el tiempo Nos dejó ¿Qué haremos cuando en las tardes? La brisa traiga un mensaje La hora, la fecha y el nombre De una carta que guardaste A lo mejor Besos de un reloj Miremos en estos días Como el tiempo se marchó A lo mejor Besos de un reloj O niños A lo mejor Besos de un reloj a lo mejor, besos de un reloj, miremos en estos días lo que el tiempo nos da. Más tú ya lo puedo ver, el mundo de otra manera, vale la pena intentarlo, aunque me arriesgue de nuevo. Cuando quiera darme cuenta, seré tuya en el alma, no me quiero arrepentir, estoy segura que gana. Te fuiste mediendo en mí, como la espuma en la arena, infiltrándote a través de mi coraza de pena. Yo que nunca imaginé, que alguien pudiera romperla, tengo que reconocer, que estás adentro que quema. ¿Cómo puedo resistirme, ante tanta gentileza? Sabes cómo te sentí, a una mujer como Reina, y que poco te conozco, para sentirte tan cerca. El tiempo que estamos juntos, se pasa, vuela que vuela. Te fuiste mediendo en mí, como la espuma en la arena, infiltrándote a través de mi coraza de pena. Yo que nunca imaginé, yo que nunca imaginé, que alguien pudiera romperla, yo que nunca imaginé, que alguien pudiera romperla. Tengo que reconocer que estás adentro que quema. Al pasar de los años, cuando la piel se haya cansado, nunca olvides que a tu lado, y cuando te por siempre estaré. Cuando caiga el invierno, y en tu corazón haya nevado, siempre te cubriré en mis brazos, el fuego de tu amor vivirá. Cuando dudes al caminar, cuando estés cansado de mi mano, cuando se nuble tu destino, la luz de tu camino seré. Amame hoy, mañana y siempre, en cada día, en tu existencia. Amame hoy, mañana y siempre, en tu existencia. Amame hoy, mañana y siempre, en tu existencia. Amame Amame ! ¡Ey! Estoy y estoy renglada En las noches y en las tardes Cuando en el aire falte tu presencia Cuando tú no estés amándome Amame hoy, mañana y siempre En cada día de tu existencia Amame hoy, mañana y siempre En cada día de tu existencia Con la fe, con la luz de una sonrisa Amame, amame Amame hoy, mañana y siempre En cada día de tu existencia Amame hoy, mañana y siempre En cada día de tu existencia Amame, amame Amame, amame 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 Mi almohada y que entre mis ojos las creas sentirte y me envuelvas a enloquecer Enrobarme en tu cuerpo, salvarte de un sueño y amarte hasta enloquecer Esa posible no es solo cuestión de ti ¿Cómo decirte que quiero que suceda de una vez? Si estoy ardiendo en deseos por sentirme tu mujer Comodicarte al mirarte se me suban al al pie Todas las ganas de amarte y abrazarte alguna vez Que cada noche seas mi almohada y que entre mis ojos las creas sentirte y me envuelvas a enloquecer Entreerme en tus cuerpos, salvarte de un sueño y amarte hasta enloquecer Es algo simple, solo cuestión de piel Es algo simple, solo cuestión de piel Para ti Espectacular es Cody es una figura muy dulce De la canción y está en el programa Espectacular GES Para decirles a ustedes hasta la próxima semana Él se cansó de ver películas por televisión Y se fue a filmar en un lugar Premio la cámara como una señal y lo volvió a pensar Él quiere encontrar una razón Para olvidar lo que había visto por el cristal Él quiere saber Quiere empezar a comprender ¿Dónde está lo que no se ve? Él quiere hablar Nadie contesta pero vuelve a probar Y pierde el bosque y pierde el bosque Y pierde el bosque Él esperó Hasta que un día encontró un corazón Y no lo creyó Él quiere encontrar Una razón Para olvidar Lo que había visto por el cristal Y no lo creyó Él quiere saber ¿Dónde está lo que no se ve? ¿Dónde está lo que no se ve? Hay un color Hay un puto en la luz Siempre hay alguien firmando el cielo Una señal Otra forma De amar Queda tanto Ojo Sin más Hay un color Hay un puto en la luz Siempre hay alguien firmando el cielo Una señal Otra forma De amar Queda tanto Ojo Sin más Hay un color Hay un puto en la luz Siempre hay alguien firmando el cielo Una señal Otra forma De amar Queda tanto Ojo Sin más Tu Es tu música Es tu magia Es tu mundo Es tu música Es tu mundo Colombia es espectacular.